Poderosa oración de sellamiento y purificación con la preciosa sangre de Cristo, ante toda tribulación. Que esta oración llegue a todos los confines de la tierra con la ayuda de la tecnología y que pueda ser utilizada también para cada obra personal. Esta oración de sellamiento protegerá todo su ser, hasta sus familias y familiares alejados de ustedes. La sangre y las herencias generacionales, que son muy fuertes, tanto para las maldiciones como para las bendiciones. Es por ello que es importante esta oración de sellamiento y protección. Antes que la ira caiga con todo rigor sobre la tierra, Dios quiere proteger su amado pueblo con esta oración. Yo, indigno hijo del Padre, en este final de los tiempos reclamo pertenecer al linaje de David y por ser heredero del reino de los cielos y perteneciente al pueblo santo de Israel, Clamo desde el interior de mi corazón, la protección del Dios vivo. Y sello mi mente, cuerpo y alma, familia, familiares espirituales y pertenencias a los pies de la Santa Cruz de Jesús. Con el poder de su sangre me cubro de toda amenaza a mi integridad, tanto física como espiritual. Reclamo ser hijo del Padre y por lo tanto, digno de toda su protección. Me escondo en las llagas del Hijo, me unjo del poder del Espíritu Santo y me refugio en el lugar más seguro y cálido del mundo, el vientre de mi amada Madre, reina de todo el cielo. Con el poder que todos ellos me confieren, soy sellado y protegido en este final de los tiempos. Tanto yo como mis descendientes y por los lazos de sangre quedan protegidos todos mis familiares. Con esta oración somos sellados y protegidos. El ángel de la justicia preservará nuestros hogares, porque como pueblo de Dios, seremos reconocidos ante la justicia divina. Nos refugiamos en las manos justicieras del Padre, dando nuestro fiat a la Santísima Trinidad. Y esperamos sellados y protegidos, que el león de la tribu de Judá venga a juzgar a las naciones. Amén. Con esta oración serán reconocidos como mis hijos y mi amado pueblo. Recénla todos los días. Las fuerzas del mal son muy fuertes y solo estando protegidos podrán enfrentarlas. Quiero que esta oración de sellamiento llegue a todos mis hijos dispersos por el mundo, antes de que mi ira se desate totalmente sobre la tierra. Oraciones en video punto com Oraciones en video punto com